¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Así es, nos encontramos acá en San Antonio de la Sede, donde entrena Oriente Petrolero, con el goleador histórico del equipo Alviverde. José Alfredo, buenas noches. Bienvenido, bienvenido nuevamente a tu casa. Me imagino contento, feliz, ¿no? Porque se habla mucho de que viniste para despedirte en el equipo que te vieron a hacer futbolísticamente. Bueno, buenas noches, ¿no? Ahí, Ernesto, a todo el panel de Tigo Sport. No, contento, no, por nuevamente estar aquí en Oriente, por Ronald que me abrió nuevamente las puertas del club para poder jugar el último torneo y, bueno, no, despedirme donde todo comenzó, ¿no? La situación hoy por hoy es un poco complicada, sin embargo, vos venís con la mentalidad y la ilusión de poder ayudar con tus goles. Sí, no, este, me ha gustado estar en otro panorama, no, que el club haya estado en mejor situación en la tabla, pero lastimosamente lo que está viviendo en estos momentos, sabemos que no es eterno, la mala racha hay que sacarla trabajando y muy rápidamente, porque, bueno, no, estos torneos, si bien ya faltan seis meses para que culmine, Oriente tiene que salir de esa incómoda situación y, bueno, no, nosotros hemos venido para aportar la experiencia y, bueno, no, con el resto de los jugadores de jerarquía, ayudar a los jóvenes para que también nos ayuden a sacar al equipo de esta incómoda situación, ¿no? Ernesto, José Alfredo está listo para las consultas que tengan ustedes desde estudio. José Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, otra vez agradecerte estos minutos que nos regalas, consultarte, ¿cómo se da tu llegada, tu retorno a Oriente Petrero? ¿Quién te llama? ¿Te llama el presidente? ¿Te llama Ronald? ¿Te llaman de la dirección deportiva? ¿Dónde estabas? ¿En qué estabas tú cuando te llaman para ver esta chance de retornar a Oriente? Bueno, no, para informarles, después de mi desvinculación de Mamoré, en la primera semana que llego a Santa Cruz, tengo comunicación con Ronald, en la cual él estaba muy interesado en que yo pueda cumplir mi sueño de poder despedirme de Oriente, ¿no? Entonces, pero después se enfrió, ¿no? Por las situaciones, los partidos que venían muy seguidos, Copa Sudamericana y, bueno, pues no, la verdad que yo tampoco no quise molestar, sabía la incómoda situación en la que estaba viendo la dirigencia y, bueno, todos los jugadores y cuerpo técnico, ¿no? Y, bueno, yo a todo eso, ya busqué equipo, agradecerle también a la gente del torno porque me abrieron las puertas, estaba entrenador Gualberto Mojica, un hermano para mí y, bueno, pues no, comencé a entrenar con ellos y ya estaba siendo habilitado para jugar este fin de semana en la asociación, este, con el torno, entonces, ahí nuevamente hubo otra llamada de Ronald un día antes que se cierra el libre pase, el día de ayer y, bueno, llegamos a un acuerdo, este, hablé con Guillermo también, este, gracias a Dios a Guillermo lo conozco en dos oportunidades, ha sido mi técnico en Oriente y en Bolívar, entonces, no hubo problema, ¿no? Para que me abrieran las puertas nuevamente del club, ¿no? José Alfredo, han pasado 23 años y medio de tu debut como profesional con esas brillantes campañas que tuviste en el inicio de Oriente Petrolero con un título incluido con gol tuyo, lo recuerdo muy bien porque transmití ese partido desde Cochabamba, toda una vida va a ser tu séptimo periodo con Oriente, 136 goles y no llevo mal la cuenta y no tengo mal el dato, de todo ese historial, esa vida con Oriente Petrolero, ¿qué es lo que más destacas en este que será tu último baile defendiendo la casaca albiverde? Bueno, no, la verdad que he vivido momentos muy, muy lindos con esta institución, momentos amargos también, pero creo yo que el sueño que cumplí de niño, soy muy agradecido con el fútbol, yo desde que tengo uso de razón, fui hincha de Oriente y gracias a Dios pude cumplir mi sueño de poder salir campeón con esta institución, de poder ser goleador histórico, entonces soy muy agradecido también por la institución que me abrió la puerta después de la Tahuichi, que también la Tahuichi es una escuela en la cual me enseñó muchísimo y la verdad que gracias a ello, pues no, vine a Oriente a los 16 años a cumplir el sueño del niño y gracias a Dios lo pude cumplir, ¿no? Pues Alfredo, y por otro lado, si tuvieras tal vez que encontrar algún lunar, algo que tú sientes que te hubiera gustado hacer con Oriente, pero que no se pudo conseguir, ¿qué podría hacer? Yo pienso que salir más veces campeón, ¿no? Eso me ha gustado, ¿no? La verdad que me quedo con un título y me quedo un poco como agridulce, ¿no? El sabor que me ha gustado tener de poder salir más veces campeón con esta institución que amo, pero bueno, ¿no? Diosito sabe por qué me regaló solo un título y ahora lo único que me queda es disfrutar los últimos seis meses, bueno, este último torneo al 100% y poder tener la posibilidad de jugar, que es lo que más me gusta, ¿no?